La educación no puede ser sometida a una prueba estándar cuando se vive en un país o un estado heterogéneo. Antes debe conocerse la necesidad de los educandos y en ese contexto el magisterio quintanarroense puede considerarse de los más preparados a nivel mundial. Esta es la consideración del dirigente estatal del CENTE Arimael Salas respecto a si hay avances en la prueba para revertir los resultados de la prueba PISA 2023. La gran certeza y una gran seguridad es que los maestros de Quintana Roo son uno de los mejores preparados que tiene. Salas Alcocer enfatizó prueba de alta capacidad y compromiso del magisterio quintanarroense fue la época de COVID cuando sin capacitación y herramientas tecnológicas mantuvieron en buen ritmo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo hicieron los maestros de completa iniciativa propia porque no fue la indicación. Ellos lo hicieron y fuimos pioneros en el tema. Jamás se va a sustituir. Algo que podemos nosotros dejar muy claro es que al maestro jamás se le va a poder sustituir. Y eso lo comprobamos en la pandemia. Por más herramientas digitales que pudieran haber, videos, no es lo mismo. Confió en que dentro del actual modelo de educación que se aplica en el país, habilidades como las matemáticas y la lectura, se estén trabajando de manera puntual, pero también enfocándose a áreas esenciales que forman parte de una generación de mexicanos muy preparados, pero también no valorados. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.